¿Sabía usted que la esclerosis múltiple afecta más a las mujeres que a los hombres? ¿Y que el trastorno se diagnostica sobre todo en personas entre los 20 y 40 años de edad? Soy Diego Santos, periodista, y les doy la bienvenida a Cuida tu Salud, un podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde hablamos del tema más importante para todos ustedes, la salud. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmunitaria que afecta al cerebro y la médula espinal. ¿Por qué se produce? ¿Hay alguna causa en particular? ¿Cómo se trata? Está con nosotros el doctor Saul Reyes, quien es neurólogo con fellowship en esclerosis múltiple y jefe del Departamento de Neurología de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctor Reyes, bienvenido a Cuida tu Salud. Diego, muchas gracias por la invitación y el espacio. Bueno, doctor Reyes, la primera pregunta creo que es obligatoria y para que nos despeje a muchos de nosotros que hemos oído de la esclerosis múltiple, pero realmente no sabemos qué es o no la entendemos. ¿Qué es la esclerosis múltiple? Bueno, la esclerosis múltiple es una enfermedad que afecta el sistema nervioso, afecta el cerebro, afecta la médula espinal, que son las estructuras más importantes del sistema nervioso, que controlan todas las funciones del cuerpo, controlan el movimiento, la capacidad de ver, de pensar, de interactuar con el mundo. En esta enfermedad se daña una sustancia que protege las fibras nerviosas dentro de estas estructuras. Y cuando esas fibras nerviosas están afectadas o la sustancia que las protege está afectada, los mensajes que quiere transmitir el cerebro a las diferentes partes del cuerpo no se transmiten de manera eficiente y empiezan a aparecer síntomas de la enfermedad. No se sabe cuál es la causa exacta de la esclerosis múltiple, pero lo que ocurre es que el sistema inmunológico, el sistema de las defensas, está confundido y está atacando el propio sistema nervioso. ¿Cuáles son esos síntomas que uno empieza a evidenciar en una persona que puede tener esclerosis múltiple? Bueno, la esclerosis múltiple es una enfermedad diferente para cada persona. No hay dos personas en el mundo con esclerosis múltiple que tengan exactamente la misma enfermedad. Los síntomas son muy variables. Hay síntomas que vienen de forma más aguda y desaparecen. Y hay otros que son un poco más crónicos o progresivos. Dentro de los síntomas en general, los más comunes son fatiga, problemas de memoria, problemas del equilibrio, dificultad para caminar, temblores, adormecimientos, entumecimientos, problemas con la visión. Es otro de los síntomas más comunes de la esclerosis múltiple. Menciona que hay personas que le da un episodio y vuelve a estar normal, vuelve a dar otro episodio. Cuando esas personas ya tienen esclerosis múltiple, cuando tienen ese comportamiento, ya están diagnosticadas con esclerosis múltiple? Muchas veces vemos personas que llegan por uno de estos primeros brotes de la enfermedad y es allí donde los captura neurología o el especialista en neurología y empieza a hacer todos los estudios que necesita para confirmarse el diagnóstico. El diagnóstico de la enfermedad es principalmente clínico o la clínica es lo que detona todo el resto del ejercicio que tiene que hacer el neurólogo. Entonces, cuando estamos con un paciente que se presenta con estos síntomas y sospechamos la enfermedad, indagamos un poco más sobre qué es lo que le está pasando en ese momento, qué otros posibles síntomas tuvo en el pasado de esclerosis múltiple, porque, como pudieron ver en esta lista de síntomas, hay algunos que son muy inespecíficos y algunos pacientes experimentan esto, mejoran y nunca consultaron. Entonces, muchos pacientes que llegan a consulta con síntomas de esclerosis múltiple en el pasado han tenido episodios previos de síntomas de la enfermedad también. Y con esta historia clínica tomamos el paso siguiente que sería hacer exámenes. Uno de los más importantes es la resonancia magnética del cerebro, que es una imagen de alta definición del cerebro, que no solamente nos sirve para confirmar la enfermedad, sino también para descartar otras enfermedades que pueden simular esclerosis múltiple. El Alzheimer no es una enfermedad que frecuentemente confundamos con la esclerosis múltiple, pero sí hay otras enfermedades infecciosas del cerebro o relacionadas también con el sistema de las defensas del cerebro. El lupus, por ejemplo, el lupus puede simular una esclerosis múltiple y otra lista grande de enfermedades de otra naturaleza que pueden afectar el cerebro, la médula espinal o el nervio óptico y parecer una esclerosis sin ser. Cuando uno habla con médicos sobre el cáncer, los doctores le dicen que es muy importante que se detecte el cáncer a tiempo, porque incrementa las posibilidades de vencerlo. ¿En el caso de la esclerosis múltiple sucede algo similar? ¿Que si se detecta a tiempo es más fácil convivir con ella? La esclerosis múltiple es una enfermedad que se debe diagnosticar tempranamente para tratar tempranamente. ¿Por qué? Porque la esclerosis múltiple es una de las principales causas de discapacidad en el mundo y sobre todo afecta a personas jóvenes. Entre más temprano los diagnostiquemos y más temprano les demos la oportunidad de recibir un tratamiento, más funcionalidad e independencia vamos a ahorrar para estas personas. Efectivamente no tiene cura, pero es una enfermedad que hoy en día con las opciones de tratamiento que hay se puede controlar bastante bien. ¿Qué tan importante ha sido? Porque en los últimos años han aparecido personas importantes a nivel global que han dicho tengo esclerosis múltiple, en socializar y en quitarle como ese manto que tenía. Si tengo esclerosis múltiple no se lo quiero contar a nadie porque es una enfermedad muy triste de tener. ¿Esto ayuda en socializar personas que estén padeciendo esto y normalizarlo un poquito? Ayuda muchísimo con la esclerosis múltiple, así como con muchas otras enfermedades neurológicas se han creado muchos mitos alrededor de ellas, como que la enfermedad es contagiosa, por ejemplo. La esclerosis múltiple no es una enfermedad contagiosa y estas figuras a nivel mundial que han hecho evidente su enfermedad pues han ayudado a visibilizar la problemática que tienen todas estas personas jóvenes enfrentando una enfermedad que los puede dejar discapacitados. Entonces sí ha ayudado a visibilizar temas médicos y más importante aún temas no médicos, como todo lo que ocurre, todo lo que experimenta una persona fuera del consultorio o fuera del hospital. Estábamos hablando antes de tratamientos, ya voy a empezar, ¿cuáles son los tratamientos que existen? ¿Aquí hay una cirugía, aquí es tema médico, aquí es terapias? El tratamiento de la esclerosis múltiple es integral, es holístico por donde se le mire, el paciente requiere múltiples valoraciones por diferentes especialistas, es importante que esté acompañado por psicología o psiquiatría, muchos de estos pacientes son, o la gran mayoría de estos pacientes son mujeres en edad fértil, entonces también hay una interacción importante con su ginecobstetra, obviamente el apoyo o el manejo que hace neurología, nutrición, hay múltiples especialidades que tienen que ver con la esclerosis múltiple y que es importante que estén allí desde el principio. Al comienzo de este capítulo sobre esclerosis múltiple, doctor, usted decía que no se conocen realmente las razones de la esclerosis múltiple, me imagino que se han estudiado, que ustedes ya tienen identificados algo, alguna que otra cosa y ahí le tengo dos preguntas, ¿es hereditario lo primero? Y segundo, ¿existen factores de riesgo que ustedes hayan identificado que pueda detonar o pueda llevar a la esclerosis múltiple o a brotes que se puedan tratar y disminuir un riesgo? Existe la esclerosis múltiple familiar, por ejemplo, y en la esclerosis múltiple familiar cuando hay dos o más miembros de una familia afectados, el componente genético es importante. También hay factores de riesgo para desarrollar la enfermedad ambientales. Dentro de los más importantes está tener deficiencia de vitamina D, el tabaquismo, bien sea activo o pasivo. Digamos, estos son los factores de riesgo para desarrollar la enfermedad, pero también tenemos o hemos identificado factores de riesgo específicos para tener una recaída. El estrés, por ejemplo, el estrés físico y o emocional. El estrés es malo para absolutamente cualquier condición de salud. En esclerosis múltiple también es un factor de riesgo para recaídas. Las infecciones, sobre todo las infecciones que se dejan progresar, infecciones que no se controlan rápidamente, podrían terminar en recaídas de la enfermedad. Antes había mucha controversia respecto a las vacunas y si las vacunas podían desencadenar o no una recaída de esclerosis múltiple. Y en general la evidencia, las últimas dos décadas, lo que nos ha mostrado es que recibir vacunas en pacientes con esclerosis múltiple es seguro desde el punto de vista de actividad de la enfermedad. ¿Qué pasa a las personas que son solas? Las personas que no sirven en familia, las personas que viven en solitario. ¿Cómo se trata este? Porque entiendo aquí que la familia es un apoyo muy importante en estos casos. Correcto, la familia es muy importante. Las personas que usualmente esta enfermedad neurológica afecta principalmente personas jóvenes. Entonces, por grupo etario, por edad, no son personas que tiendan a tener poco apoyo social. Esto es algo que de repente enfrentamos más con personas con problemas neurológicos que aparecen más tarde con la edad. La gran mayoría de los pacientes tienen un buen apoyo social y si no lo tienen, lo que hacemos acá es apoyarnos, por ejemplo, con trabajo social o con salud mental para tratar de encauzar a esa persona sobre rutas que garanticen que les va a ir bien. Usted habla de un apoyo múltiple integral, como estaba diciendo, es un tratamiento holístico, pero ¿hay un médico de cabecera que sea el responsable de la situación con el paciente? Sí, el médico sin duda alguna debería ser un neurólogo. Un neurólogo. Un neurólogo en fundación. Contamos no solamente con el Servicio General de Neurología, sino que tenemos una consulta institucional propia de fundación que está destinada a personas con esclerosis múltiple. Esta consulta la hacen neurólogos que además son expertos en esclerosis múltiple. Y también contamos con una junta de expertos donde comentamos algunos casos, sobre todo los casos más complejos y en esta junta participan tres neurólogos que tienen afinidad por experiencia o estudios adicionales en enfermedades milinizantes. Me llama la atención no solamente que esto se desarrolla en gente joven, sino que también afecta más a las mujeres que a los hombres. ¿Se sabe por qué? El sistema inmunológico interactúa mucho con el sistema de hormonas y en las mujeres esa interacción parece ser más compleja. Y esto, digamos, la interacción que ocurre entre ambos sistemas podría de cierta forma explicar por qué la enfermedad es más frecuente en las mujeres. Porque aunque tengamos sistemas inmunológicos más parecidos, de repente nuestros sistemas hormonales no son tan parecidos. Usted dijo que la esclerosis múltiple no es contagiosa, que ese es uno de los grandes mitos que ha habido al respecto. Yo no lo había escuchado nunca. ¿Qué otros mitos hay en torno a la esclerosis múltiple? Bueno, uno de los principales es ese, si es una enfermedad contagiosa. Otro es que se confunde mucho con otros tipos de esclerosis. En neurología tenemos otros tipos de esclerosis que tienen un pronóstico diferente. Entonces el paciente llega, luego de haber hecho su investigación en internet, llega bastante afligido y consternado por lo que encuentra acerca de la esclerosis neurológica en internet. Y ese es como también el trabajo nuestro, educarlo un poco y ayudar a filtrar esa información, porque la esclerosis múltiple no es igual a otros tipos de esclerosis. ¿La denominación solamente de esclerosis sí es una afectación del cerebro y la médula ósea? Se llama esclerosis múltiple, eso es cerebro y médula espinal. Médula espinal. Sí. Médula espinal no es lo mismo que médula ósea. No, son diferentes. Y esclerosis lateral amiotrófica es otra enfermedad que afecta otra unidad u otro compartimento dentro del sistema nervioso. ¿Qué tan normal es la vida de la persona que ya tiene un diagnóstico de esclerosis múltiple? ¿Puede seguir practicando ejercicio? ¿Puede seguir llevando una vida normal como la llevaba antes de que le diagnosticaran la esclerosis múltiple? ¿O hay cosas que sí cambian definitivamente y tienen que readaptarse a un nuevo estilo de vida? Lo que nosotros queremos con los tratamientos que estamos ofreciendo a los pacientes es que precisamente su vida se impacte lo menos posible. Usualmente en los primeros meses recién se hace el diagnóstico hay bastante incertidumbre. Nosotros tratamos de canalizar esa incertidumbre y de hacerle ver al paciente que la gran mayoría de las personas con la enfermedad mientras estén en tratamiento funcionan bastante bien. Y luego de un tiempo, cuando la persona ya empieza su tratamiento, ve que con el tratamiento no hay ningún problema, lo tolera muy bien, la inflamación de la enfermedad se controla, entran en lo que yo llamo un piloto automático. Están mucho más tranquilos, se han acoplado bien a sus tratamientos y llevan una vida prácticamente normal. Lo que es distinto es que de repente una vez al día tienen que recordar que tienen que tomarse una pastilla o que tienen que ir a un centro de administración de medicamentos una vez al mes o una vez cada seis meses. Habrá que hacer algunos exámenes de sangre, el seguimiento con el neurólogo, pero en general pueden seguir trabajando, pueden seguir haciendo sus actividades extracurriculares o de ocio, pueden hacer ejercicio, es lo que nosotros recomendamos. Hay algunas recomendaciones especiales que damos respecto al ejercicio en particular y esto va un poco amarrado a la pregunta que usted me hacía antes del riesgo de tener factores de riesgo para recaídas. Cuando el ejercicio se hace de manera muy extrema y se aumenta mucho la temperatura corporal, la persona con esclerosis podría experimentar más síntomas de su enfermedad y si ya uno se expone a un calor muy extremo, incluso podría terminar en una recaída de la enfermedad. Entonces, en términos de ejercicio, siempre recomendamos a la persona que lo haga en un lugar fresco, que esté bien hidratado, que evite estas técnicas de ejercicio donde están lugares cerrados, donde aumentan externamente la temperatura y además están haciendo ejercicio. Doctor, ¿hay alguna relación entre la esclerosis múltiple y otras enfermedades autoinmunitarias? Ha habido mucha controversia respecto al tema, pero en general los estudios científicos lo que han mostrado es que la esclerosis múltiple sí podría, o las personas con esclerosis múltiple sí podrían más frecuentemente sufrir otras enfermedades autoinmunes comparado con la población general. Principalmente se ha asociado, por ejemplo, con diabetes tipo 1, que dentro de las diabetes es la que tiene un componente inmunitario o inmunológico importante. También con enfermedad inflamatoria intestinal autoinmune, problemas de tiroides autoinmunes y psoriasis, por ejemplo. ¿Existen algunos estudios, exámenes que me puedan determinar cuando yo tengo 5, 6, 7, 8, 9, 10 años que tengo altas probabilidades de desarrollar esclerosis múltiple aparte del tema hereditario? Realmente no hacemos ese estudio previo, ni siquiera desde el punto de vista genético. Lo que hacemos de repente temprano en esa edad es, si tenemos una persona afectada con esclerosis múltiple, un adulto con esclerosis múltiple, tratamos de controlar esos factores de riesgo ambiental en su casa y en su núcleo familiar para de cierta forma tener algún impacto, por ejemplo, sobre sus hijos o su descendencia, porque sabemos que hay unos factores de riesgo claramente establecidos. Entonces, recomendamos que en la casa absolutamente nadie fume y damos recomendaciones generales sobre hábitos de vida saludables. ¿El alcohol, por ejemplo, puede influir o no? El alcohol es malo para absolutamente todo. Que sea como tal uno de los factores de riesgo principales para desarrollar la enfermedad, no está, pero ese no es un hábito saludable para el cerebro en general. Doctor Reyes, muchísimas gracias. Y a ustedes también por habernos acompañado en este nuevo capítulo de Cuida tu Salud. Recuerden suscribirse a nuestras plataformas donde se escucha este podcast o también lo pueden hacer en YouTube activando la campanita y todas las semanas tendrán la notificación de que hay un nuevo episodio acerca de la salud. Que tengan una muy buena semana. Hasta luego.